El gobernador de Oaxaca, Alejandro Morán Hinojosa, inauguró el Centro de Justicia José María de la Vega en el municipio de Sola de Vega de la región de Sierra Sur. El gobernador de Oaxaca estuvo acompañado de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María Eugenia Villanueva Abraham, y del fiscal general de Justicia del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez. El gobernador dijo que este centro se suma a los nueve que están activos en el Estado, lo que manda un mensaje claro de lo que significa el Estado de Derecho para Oaxaca. Claramente Oaxaca es un Estado de grandes rezados, y la mala administración de gobiernos anteriores agudiza los retos que tiene mi administración. Nos tomará casi todo el sexenio poder solucionar el problema de las finanzas públicas, pero lo que no podemos dejar de atender son los mensajes, como decían los maestros, de leer entre líneas. Y cuando uno lee entre líneas este tipo de inauguraciones, uno entiende en dónde está el acento de lo que queremos hacer. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.